Masacane escucha, después capaz, o seguro, hace lo que él quiere. Te escucha, te llama, vos podés tener una charla, le comentás tu opinión, él por lo menos la escucha y en algunas toma decisiones en base a lo que uno le dijo. En el ACA no escuchan a nadie, a ver si ustedes lo pueden entender, y lo puede decir el Yoyo, no escuchan, lo ve que siguen insistiendo. En la nota estaba perdido Brear, Brear estaba como yo hablando de Capar Mono, no tenía idea de lo que estaba diciendo. Sí, bueno hermano, pero ¿y hasta cuándo? Entonces, que entreguen todo, que lo entreguen, que lo entreguen, ya está. Fue claro castellano, perdieron hermano, a otra cosa. No, pero perdieron el automovilismo, eso es lo que me da bronca. Yoyo, resulta que vos podés... No perdió el automovilismo mientras vayan a la CTC, porque fijate el TN, el domingo, fue un éxito. Pero es feo, es feo, estamos discutiendo, estamos poniendo la parte deportiva, estamos preocupados por esto, no nos gusta a nosotros, a vos no te gusta a nadie. Y yo te aseguro que cualquier experimentado que agarre la CDA, no demora. Tira un nombre al pedo, Ángel Guerra. Que vayan a la CDA, no demora más de un segundo en ponerte el acuerdo. Hola, 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 te puedo hablar yo, para, para, para. Vamos. Les pido por favor, no me ayuden más, porque ya... Cada vez que lo cumbra, le... No, no, pero aparte, aparte ya sabemos que este programa está grabado 100% para pasarlo, que me encanta. Pero bueno, Claudito Legnani, la otra vez lo agarraron y le dijeron, qué pena que el candidato de ustedes no pudo, no, no tuvo chance. No, candidato. Fíjate hasta donde llega la cosa. Sueña, sueño. Ángel, está, Ángel, Ángel, estás equivocado vos. No, no es así, Ángel. Nadie te está proponiendo para nada, ni sos el candidato de nada, es un ejemplo. Yo, yo, redondéame todo esto. Mirá, yo soy muy drástico en estas cosas, viste. Yo creo que el automovilismo nacional, como está hoy en la actualidad, debiera estar manejado por una sola entidad. Porque si hay dos y para colmo se pelean, y una de ellas es ineficiente, y se pelean para colmo, la realidad, el futuro no es muy bueno. Debemos hacer las cosas diferentes. Yo creo que, vuelvo a repetir, la conducción del automovilismo nacional debiera hacerla una sola entidad. Y a lo mejor, si la entidad que está representada por el automovilismo argentino debiera dedicarse a lo internacional, y no a lo nacional. Esa me parece que sería una buena salida. Yo creo que las peleas no dan para otra cosa que hacer, es decir, barajar y dar de nuevo, y esa salida me parece que sería buena. Bien.